Bueno, lo primero es que sepáis que vamos a utilizar este esquema de conexión Tenemos una placa Arduino Uno, vamos a tener cuatro pulsadores Bueno, el juego de Simón lo conocéis, es este juego que tiene cuatro pulsadores con cuatro colores Y hay que repetir la secuencia que me va dando, que se va incrementando en una pulsación cada vez Primero me dice un color, luego dos pulsaciones de una secuencia, luego tres y hay que aguantar memorizando la secuencia Bueno, entonces tenemos que cablear cuatro botones, que son estos que tenéis aquí Que van a ir a las entradas 8, 10, 11 y 12 Porque la 9 la he dejado para un piezo eléctrico, para un vácer, que nos va a dar el sonido Al final nos tiene que quedar, yo he cogido y me lanzaba al final de la semana ya Y he comprado unos pulsadores porque si no quedaba un poco soso Entonces al final lo he puesto con unos pulsadores que son estos que veis aquí De colores, que tienen LED, el LED está conectado adentro, ¿vale? Bueno, le damos Y me da el rojo, que en este caso será 5 5, 2 Fijaos como va cambiando también, el color elegido es el color que elige el jugador Y veis como la lista se va incrementando Evidentemente si miramos aquí es muy fácil, no se trata de eso, se trata de memorizar Pero bueno, vais viendo un poco el funcionamiento del juego Que es el clásico de Simón Entonces bueno, si fallamos en algún momento Pues va a dar un fallo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!